Inmortal Fenyx Rising Es una aventura mitológica que nos trae muchas aventuras en un mundo abierto con muchos detalles a disfrutar. El juego nos depara gran cantidad de misiones, como principales y secundarias, con una narración cómica que nos acompañará durante toda la aventura, junto con nuestro personaje llamado Fenyx. Una moneda extraña, con la marca de Caronte. ¿También robó eso Tifón? Caronte estaba ahorrando para un puente. Una aventura que nos ofrece gran cantidad de puzzles, desafíos para ganar recompensas, objetos mitológicos, una mitología griega definitivamente con muchas referencias hacia héroes mitológicos y dioses de esa época. En Fenyx Rising, la lucha y los combates son básicos. No se tiene gran dificultad para comprender su estilo de juego, aunque cabe resaltar que probamos el modo difícil, los enemigos se sentían un poco fáciles al pasarlos, pero con el avanzar del juego, sentimos que los personajes iban también adquiriendo habilidades, así como nuestro personaje principal, lo cual dificultaba el combate, pues hay momentos donde tenemos no un orden específico de ataque y podemos estar enfrentándonos a varios enemigos al mismo tiempo. Otra parte interesante, aparte de la exploración en este juego, son las bestias que encontramos en nuestro camino. Son bestias realmente poderosas, incluso algunas nos pueden llegar a matar solamente con dos golpes. Visitar las cuevas con pruebas que nos deja Tifón, que es el enemigo de Fenyx, son muy interesantes. Pasar cada obstáculo y descubrir cómo resolverlo es lo que hace interesante a este título, ya que hay muchas, muchísimas pruebas que tendremos que pasar para también adquirir muchísimo armamento y muchísimas habilidades que nos ayudarán a avanzar en él. La parte gráfica definitivamente es muy colorida, y nos recuerda a títulos muy famosos de este tipo. Teniendo un mapa tan grande, tan inmenso, siempre vamos a ver colores alrededor de nuestro personaje. Definitivamente Inmortal Fenyx Rising es un juego con un potencial muy grande. Nos presenta una historia que nos permite vivir y recordar todas estas narraciones llenas de fantasía donde los dioses controlaban a los seres humanos a aventuras inimaginarias. ¡Mira a tus dioses!